Música Durante casi 5 meses hemos estado trabajando 3 periodistas para analizar la seguridad social en la República Dominicana Yo sé que estos son momentos muy claves para la seguridad social Me consta que hay sectores que están preocupados acá por el devenir de la seguridad social en la República Dominicana La verdad es que cuando llegó la seguridad social a la República Dominicana Llegó casi incluso un poco tarde en el sentido de que otros países del continente se le adelantaron Sin embargo fue un proceso de mucho debate, mucha presencia sobre todo en el Congreso de la República Yo recuerdo porque cuando comenzó a operar la seguridad social estaba comenzando mi vida de reportera en prensa escrita Haber entrevistado incluso a algunos de los diputados y senadores que en esa oportunidad Allá comenzando el año 2000 estaba involucrado en el estudio y análisis de la seguridad social en la República Dominicana Había mucha esperanza y la seguridad social era muy prometedora Veníamos de un viejo sistema de reparto que no era suficiente para cubrir a los trabajadores Y de este modo los trabajadores públicos y privados Iban a estar afiliados a un sistema que garantizara tres aspectos fundamentales Un régimen que le garantizara los servicios de salud, que son las ARS Que le garantizara una pensión para su vejez, que son las AFP Y que le garantizara que si tenía riesgos en sus espacios laborales Tuviesen cobertura especializada que es idopril Hoy en día antes era la ARL o las asociaciones de riesgos laborales Es decir, sobre esas tres variables Garantizar salud, garantizar cobertura para cuando tengas un problema en tu trabajo Camino a tu trabajo, saliendo de tu trabajo Y garantizar una pensión cuando terminas tu vida laboral O tener, por ejemplo, un seguro de sobrevivencia Si falleces en él, antes de llegar a obtener esa pensión Se cristalizó en nuestro país la seguridad social Sin embargo, yo creo que hay un fallo importante Y eso lo he podido notar Y voy a hablar en un momentito, desde que sea posible Con mi compañera Ogla Enesia Que fue parte de ese proceso Como Indira Vázquez desde Santiago Estuvimos trabajando Y hemos invertido, sobre todo Ogla A quien agradezco profundamente su dedicación Ogla es una periodista completa Entregada todo el tiempo Quizás hasta con más posibilidades de horas Y términos de trabajo que yo Para concluir este trabajo Que hemos hecho en coordinación con Conectas Conectas es una plataforma Que alienta el buen periodismo en América Latina Y busca espacios de financiamiento Para hacer posible documentales Reportajes en nuestro país Por ejemplo, en este programa Yo estuve entrevistando a dos periodistas De un proyecto que se llamó Y que todavía se puede encontrar La página Patrulla Letal Que si usted entra a Patrulla Letal Usted va a encontrar el trabajo De Tania Molina y otros Que hicieron un trabajo Otras periodistas Tres periodistas Que documentan muy bien Lo que ha sido el proceso de intercambios O supuesto intercambio de disparos En República Dominicana Quiere decir que Ya República Dominicana A estas alturas Algunos periodistas habían estado Trabajando de la mano de Conectas Esta vez Se trabajó de la mano de Conectas Junto con Participación Ciudadana En República Dominicana Que hizo las funciones Como logísticas de la propuesta Y se ha difundido En el día de ayer Pasadas las 3 de la tarde Tanto en Conectas Como en el periódico digital Acento A quien le agradezco También su disponibilidad Porque tiene la infraestructura También para Acoger este contenido Como ya tenía La experiencia previa De acoger otros contenidos De Conectas Esto supone Un trabajo de edición Supone por ejemplo Que tenemos que agradecer A mucha gente que trabajó Que hizo posible Cristian Hernández Que trabajó en las caricaturas De la seguridad social Tenemos a Cristian Tenemos la parte de la edición Tenemos también En el área de la fotografía Tenemos edición de videos Tenemos grabaciones O sea En ese trabajo Va mucha gente Pero quizás El tema más importante Que yo le puedo decir Que terminando ya Después de Haber leído Toda la documentación Haber conversado Con un amplio número De personas Vinculadas a la seguridad social Del estado De los actores privados De la sociedad civil Son muchas horas Escuchándoles Y analizando Nos quisimos centrar En las personas Que son las víctimas Digamos En las personas Que tienen dudas En nuestro país La gente que por ejemplo Que ingresó tardíamente A la seguridad social Ahora están En una lista de espera Yo encontré Ciudadanos Frente a la vida Por ejemplo Que llevan años Haciendo filas Meses y meses Por una respuesta Pude percatarme De situaciones Muy particulares Yo quiero Presentarles a ustedes Algo que nació ahí Y después Le voy a presentar Todo lo que tiene que ver Con Con el reportaje En sí mismo Para que Entremos un poquito Y conversarlo con Pero si quiero destinar Decirles primero Que pienso Que Aquí las autoridades Han sido Su desempeño Ha sido precario En informar a la ciudadanía En que consiste La seguridad social La gente no sabe No conoce sus derechos Fuimos conociendo Poco a poco Con mucha precariedad Yo siempre recuerdo Una joven Que trabajaba conmigo Yo trabajaba en ese momento En las radios Y ella se me acercó Para decirme Que estaba haciendo Una colecta Para llevar a su mamá Al médico Que le habían Descubierto una enfermedad Relevante Y yo le pregunté Y le dije ¿Y por qué tú no tienes A tu madre en el seguro tuyo? Tú tienes el plan básico Aquí Y me dijo Sí ¿Y por qué no la tienes? Bueno, yo no lo sabía Digo Es obligatorio No importa la edad La seguridad social Abrió esa brecha Que las personas Envejecientes Sus hijos Si no tienen seguro En sí mismas Pues sus hijos La pueden inscribir Y pagan Poco más de mil pesos Que se paga cada mes Pero todos los que Tenemos O hemos tenido Porque el mío falleció Padres ancianos Sabemos lo que significa Un internamiento Las condiciones de salud O sea Contar con un seguro Es una cosa buena La mayor parte De los seguros Privados de salud En el país No te reciben Después que tienes 60 años Desde que tú tienes 60 años Te ponen pero Y si tú tienes un tiempo Que ya entraste Al seguro Desde joven Cuando ya tú A los 60 Le empiezas a vivir Tú le molesta Porque ellos saben Porque ellos saben Que vienen problemas Porque con la vejez Vienen problemas Entonces ellos quieren Gente sana Quieren gente joven Gente sana Si se examina Y le dicen 100% sano Mejor Porque no quieren gastar Gastos de salud La seguridad social Rompió esa brecha Las personas mayores Pueden estar Dentro de los Del seguro No pueden ponerle Un límite de edad Por primera vez Por ejemplo Podías estar Vas a una consulta De una clínica privada Vas a la emergencia Y no pagas nada Yo no sé si la gente Hay gente que no lo sabe Pero en la asistencia En emergencias Si usted pertenece A una ARS Con el régimen contributivo Que son de los prestadores De salud Usted paga cero El régimen subsidiado Es otra cosa Porque el régimen subsidiado Todavía Como se paga menos El estado paga menos Tiene muchas limitaciones Y se limita mucho A los hospitales Alguien me dijo a mí En esta entrevista Me dijo Las personas De régimen subsidiado Es un paciente pobre Que va a los hospitales Provisto de un carnet Antes iba sin carnet Y ahora lleva carnet Tiene razón En ciertos aspectos Pero no están así Porque hay estudios Especializados Que están autorizados Que te irá mejor Porque De hecho Hay hospitales públicos aquí Que esa es otra De las cosas Y que debo denunciar En su momento Porque voy a ir Acreditándolo bien Que si usted no tiene un seguro El plan subsidiado Ya le ponen Como que Como que usted Lle quieren cobrar A la gente Aquí hay hospitales Que están haciendo eso Que quieren cobrar O sea Esa es una cosa Que hay que atenderlo Pero a lo que iba Es que ese carnet Significó para la gente Entrar y tener Muchísimas oportunidades Entonces bueno La gente se está quejando De la seguridad social Y tiene razón El pueblo dominicano Tiene razón Y aquí Hay un movimiento Cada vez más creciente De oposición A la seguridad social Pero hacia donde vamos Entonces yo creo Que este es un momento Importante Oiganme bien A los ciudadanos De este país Para que analicemos Que tenemos Por seguridad social Que hemos tenido Y que podemos tener O sea decir Vamos a desmanatar esto Se acabó todo Y que con que Nos vamos a quedar Es mejor lo que teníamos antes Vamos a verificarlo Entonces es muy importante Que podamos analizar Hay muchas cosas Que se pueden resolver Con un poco de voluntad Yo creo por ejemplo Que lo que logró El colegio médico dominicano Esta semana Que por ejemplo Una mujer Que le Que tiene cáncer de mama Y hay un corte Que realmente Queda sin el seno Reconstruirse Sus senos No es una opción De plástico No es Cirugía plástica Es una cuestión De salud Es una cuestión De vivir Es una cuestión De recuperar Mi autoestima Y recuperar Mi vida Es una cuestión De decir Sobreviví al cáncer Y mírenme Estoy completa Entonces Ahora lo va a cubrir La seguridad social Lo va a cubrir Va a cubrir Para los pacientes Serenales Eso debió estar Hace tiempo Quiere decir Que eso Esos son digamos Pequeños pasos Que no fueran posibles Si este país No estuviera Protestando como protesta Yo le quiero decir A la gente Ustedes tienen mucho poder El pueblo dominicano Tiene el poder Aquí el poder Del pueblo dominicano Hizo que se aprobaron 4% para la educación Aquí había una negativa Al 4% para la educación Hoy la tenemos Tenemos que verificar Si se está Ejecutando Como es Ese presupuesto Para la educación Pero Y si nos beneficia Y como es Y todo lo demás Y si conseguimos Mejorar los indicadores Pero eso fue El pueblo dominicano El pueblo dominicano Dijo Ustedes no van a explotar A Loma Miranda No pudieron hacerlo El pueblo dominicano Dijo No queremos Una cementera En los Haitises Y no hubo Cementera en los Haitises Y el pueblo dominicano Salió a protestar En la marcha verde Y salió a protestar En la plaza de la bandera Y ustedes lo vieron Y los medios De comunicación La plaza de la bandera Estaba así Atestada de gente Y se sentía La efervescencia De esos jóvenes En la calle Voceando Con sus banderas Y diciendo Nosotros no queremos Su fraude electoral Y voceándole a la junta Y todo lo demás Y el gobierno Que cometió un error Me parece a mí Del PLD Dijo Esos son de la oposición No, eso era gente Porque yo le dije Bueno, si la oposición Es todo eso Entonces olvídense Y era la gente Mucha gente del mismo PLD Hijos de funcionarios Fueron ahí a protestar Eso mostró una vitalidad De la gente en la calle ¿Sabe lo que ocurrió? Aquí hubo que acogerse Y hacer un proceso serio Y bueno, yo creo que eso Contribuyó por mucho A un cambio de gobierno Y a un cambio de actitud En el gobierno entrante Que dijo Oye, yo no quiero Un procurador Que responda A las líneas Del presidente Vamos a poner Una procuradora Y a decirle Señores procuradores Fiscales Ustedes tienen luz verde Contra la corrupción Ese grito Contra la corrupción No nació en el PRM Nació en el pueblo Dominicano Que dijo Estamos hartos Estamos cansados De la corrupción Me parece que El próximo gran punto Es la salud De este pueblo Todo el sistema De salud y de pensiones Si nosotros No prestamos atención Ahora Al tema de las pensiones Toda esta gente Los que están aquí trabajando Los que están trabajando Que me están mirando Los que están en sus casas Ahora Que no la necesitan Cuando lleguen el día Van a recibir Una pensión de miseria De miseria literalmente Que no les va a alcanzar Para vivir Y vamos a tener Más gente Más pobre y miserable ¿Sabe por qué? Porque República Dominicana Es uno de los pocos Países del continente Donde en la seguridad social Cuando tú te pensionas Quedas sin un seguro médico Eso no hay ninguna justificación Ninguna autoridad Puede justificar Que 20 años después En República Dominicana Cuando alguien De la seguridad social Se pensiona Quedas sin seguro médico Eso es muy grave Ustedes saben Lo que eso significa Eso es extremadamente grave Eso está significando Que yo me estoy encontrando A personas mayores Que están para pensión Que trabajaron 30, 35 años En el estado Y me dicen Edith Yo mejor que no me pensionen Porque voy a perder Mi seguro de salud Y la gente quiere Quedarse trabajando Y ustedes saben Por qué no se ha logrado El seguro de salud Para los pensionados No es que la ley No lo dice La ley lo dice Pero el Consejo Nacional De la Seguridad Social Que tiene que tomar Tantas decisiones importantes Esa no la ha tomado Y aquí no se ha entendido Y no hay una presión Para eso Somos nosotros Al golpe de calle De hablarlo De documentarnos De conocer La seguridad social Quienes tenemos Que tener las metas Y las ideas claras De lo que vamos a exigir Por lo tanto Yo estoy muy contenta De haber tenido Esa oportunidad Me siento muy honrada De haber participado En este trabajo Hemos hablado Con muchísima gente Ahorita se lo muestro Para los que quieran Por favor Entren a leerlo Pero además Pensamos hacer Algunos conversatorios A través de Twitter De mi cuenta Que son los denominados Espacios Que la gente entra libre Les voy a avisar la hora Y así ustedes entran Cuando yo regrese Estaré hablando Con mis compañeras Que fueron parte En este trabajo Pero sí que quisiéramos Animar Esto no es nada Que concluye Esto apenas comienza Yo creo que es necesario Que este pueblo Conozca y hable De su seguridad social Hacemos el cambio